Bien, tengo con ustedes el Armor 25T Pro de Ulephone. Este teléfono tiene 6 GB de RAM y 6 GB virtuales, así que podemos tener hasta 12 GB de memoria RAM. Y fíjense en las especificaciones, ya saben que tiene IP68 e IP69, así que es contra polvo y contra agua. Al parecer tenemos visión térmica, la pantalla es de 6.78 pulgadas, 120 Hz, así que para jugar va a estar bien. Un MediaTek Dimensity 6305G, 256 GB de almacenamiento, la cámara frontal es de 32 megapíxeles y la trasera es de 50 megapíxeles, es dual. La batería es de 6500 y tiene NFC. Ahorita vamos a probar todo eso, pero déjenme lo abro, porque ya saben que me gusta abrir estas cosas con ustedes para que vayamos viendo cómo es que vienen. Además de que este teléfono viene con un accesorio que le pedí, vamos a abrirlo por acá. Aquí usualmente tenemos las llaves, las instrucciones y el cristal, vean, aquí están todas las guías, la hoja de garantía, la guía de usuario y carga. Y tenemos un cristal templado para nuestra pantalla. Vean cómo tiene el orificio para la cámara y esto va a hacer que dure muchísimo. De por sí ya traen una protección en la pantalla. Entonces estos teléfonos vienen muy bien protegidos. Nuestro cable USB-C con un cargador rápido. Este cargador rápido es de 33 watts, 5 volts a 16 volts. Viene con el conector europeo, pero bueno, le podemos poner un adaptador para conectarlo acá y lo podemos conectar a 110 o 220 volts. Viene con esta correa para el teléfono, la llave para abrir las bahías, para poder meterle la memoria y los chips de telefonía. Vean qué bonito. Me encantan estos calzoncitos que siempre les ponen. Son resistentes y hasta me dan ganas como de volverlos a guardar ahí, aunque pues no es muy práctico eso. Y vean, ya trae otro protector puesto en la pantalla para que no se raye. Así que vamos a quitarlo. Disfruten conmigo esto. Voy a levantarlo con cuidado porque si no se viene el de la parte de atrás. Me gusta mucho que ya traigan este colocado. Eso es bueno. Y vamos a encenderlo. Aquí tenemos nuestro botón de encendido. Y fíjense, de este lado tenemos selector de huellas, volúmenes. Y del otro lado un botón que podemos personalizar. Aquí es en donde, vean, hasta me da flojera sacar la llave. Vean, aquí podemos meter una memoria microSD y de este lado podemos meter dos tarjetas SIMS. Vean ese sello para que no entre el agua. Déjenme lo conecto a la red. Y en lo que se prepara, vamos a verlo por atrás. Fíjense, aquí tenemos nuestras dos cámaras. Ahorita vamos a ver cómo es que se ven. Pero aquí también hay una lámpara o una flash. Y del otro lado tenemos dos luces infrarrojas para poder ver en la oscuridad. Por la parte de abajo tenemos nuestra salida USB-C, el micrófono. Aquí es en donde vamos a poner nuestra bandita para llevarlo. Me encanta que estos teléfonos tengan eso. Creo que estas cosas son bastante útiles con los teléfonos. Y como pues ya no utilizan carcasa, pues esto está padre, no ocupa más espacio. Y creo que se ve bien. Y en la parte de arriba, algo importante, salida de audífonos. Y tenemos una salida de infrarrojo. Así que vamos a poder controlar un montón de cosas con este teléfono. La televisión, el aire acondicionado, ventiladores. Todo lo que necesita un control infrarrojo lo vamos a poder controlar desde aquí con la aplicación que traen. Pero vamos a dejar que inicie. Y fíjense, ahí ya está mi teléfono iniciado. Vean cómo hay una foto infrarroja al parecer en el fondo. Pero antes de revisarlo, quiero mostrarles que lo pedí con esta base de carga de 50 watts. Ahora, esta base de carga trae también su cable USB-C. Vienen las instrucciones. Y la base de carga, lo único que hace, pues literalmente lo vamos a conectar al cargador original. Y eso nos va a permitir cargarlo de forma inalámbrica. Y no solamente este teléfono, sino muchos otros. Y nos va a permitir llegar hasta 50 watts. Entonces, vamos a tener carga rápida con esta base. Así que eso está muy cool. Ahí está la base. También está muy bonita. Y se ve que está muy bien hecha. O sea, no se siente chafa. Se siente muy buena. Y aquí podemos conectar o cargar cualquier otro teléfono que se cargue de forma inalámbrica. ¿Vale? Así que vamos a revisar el teléfono. Porque lo importante de este teléfono son las cámaras. Y sobre todo la cámara térmica. Así que vamos al Thermo View. Vamos a darle permisos. Y ahí está trabajando la cámara térmica. Si ustedes se dan cuenta, la cámara térmica es esta. Y también combina las otras para encimar las imágenes. ¿Lo ven? Así que ahí está mi mano. Y podemos ver, si ustedes quieren, la temperatura de las cosas que estamos apuntando. Por ejemplo, aquí en el estudio tengo las impresoras. Vamos a voltear a ver aquí, por ejemplo, hacia el aire acondicionado. Ahí está saliendo el aire a 9, 10 grados. Pero alrededor, vean, el techo está súper caliente. Está a 43 grados. Porque obviamente aquí hace muchísimo calor. Y el aire pues está trabajando. Pero fíjense qué curioso. Justo en donde está el condensador que no le da el sol. La temperatura está en 33 grados. Más o menos 30. Y el techo está a 40. Así que yo creo que esto me está sirviendo mucho para darme cuenta de dónde está más caliente el estudio. Fíjense por acá. Este techo de este lado también tiende a calentarse bastante. 30 grados. Tengo acá abajo. Ah, las lámparas. Obviamente las lámparas están a 47 grados. Son lámparas LED. Tal vez ahí lo puedan distinguir. Y esta pared de acá, conforme pasa el día, se calienta un montón. De hecho, creo que pueden verla ahí. Que está toda roja. Tenemos 30 grados. Y de este lado hay un puente térmico. Puse esa pared y pues ayuda un poquito a tapar. Pero el techo. El techo es una cosa terrible. 42 grados. 43. Fíjense cómo nos volvemos para acá. 45 grados. Así que me encanta que tengan estas cámaras. Podemos grabar. Podemos grabar video. Y podemos tomar fotografía. También podemos delimitar áreas que queremos medir. Podemos dibujar, por ejemplo, un círculo para ir marcando diferentes áreas e ir monitoreando esas temperaturas. Podemos poner nuevos puntos en donde queremos saber qué temperatura tienen. Y podemos ajustar datos y podemos alinear las cámaras para que se alinen mejor con los puntos calientes. Vean, por ejemplo, ese punto caliente de ahí es... Vean, ahí hay un punto caliente justo aquí. Vamos a quitar todo esto. Ahí hay un punto caliente y ese es mi apagador. Wow, esto está muy cool. Y vamos a revisar porque acá tengo un punto bien caliente. Que es la impresora 3D. Y vean, la cama está a 60 grados como está configurado. Y bueno, la punta debe de estar mucho más. Obviamente desde aquí se ve menos temperatura. Pero podemos ir calculando o viendo si todas las temperaturas están bien. Pero yo dándome cuenta que la cama está a 60. Me dice que está midiendo muy, muy bien. Así que esta cámara está muy buena. Creo que tiene una buena resolución. Y lee la temperatura bastante bien a una muy buena distancia. Así que, no sé, yo estoy contento con esta cámara térmica. Qué bueno que la tengo para poder estudiar los puntos calientes del estudio. Pero... Ay, está un poco chueca mi cámara. Les voy a mostrar cómo graba video este teléfono. Pero creo que eso era lo más cool que quería mostrarles. Estos teléfonos resultan ser muy económicos. Y pues para alguien que trabaja en una industria en donde necesitas saber las temperaturas. Esto les puede servir muy bien. Les voy a dejar todos los detalles técnicos ahí abajo en la descripción en la página. Pero vamos a probar las cámaras. Y voy a empezar a grabar con la cámara del teléfono. Está un poco sucia, déjenmela limpio. Y voy a empezar a grabar con la cámara del teléfono. Está un poco sucia, déjenmela limpio. Ahí está la cámara del teléfono. Y estoy grabando con el audio del teléfono. Creo que la cámara graba muy bien. Graba muy bonito. Vamos a pasarnos de este lado. Alexa, ya terminé. Vamos a apagar la luz. Para que ustedes se den una idea. No se ven muchos granos. O sea, hay luz en el estudio. Pero aún así está oscuro. Y con muchas otras cámaras se ven granos. O sea, aquí hay granos, obviamente. Pero no lo sé. Ustedes díganme, evalúen. ¿Creen que se ve bien? Yo digo que se ve bien. Para la cantidad de luz que hay. Ahí estoy grabando con mi teléfono. Lo que estaban viendo hace un ratito. Y ese es el audio que tenemos. Esta es la cámara principal. Y vamos a hacer un zoom. Alexa, pon ambiente. Ahí está el fondo. Ese es el mayor zoom que me permite. Y ahora vamos a cambiarnos a la cámara frontal. Esta es la cámara frontal. Alexa, vamos a trabajar. Vean cómo tengo luces ahí atrás. Ya la encendí. ¿Vieron que cambiaron? Esta cámara frontal también está muy buena. Porque a veces baja la resolución un montón. Cuando no hay luz. Creo que se ve bien. Alexa, ya terminé. Y creo que se ve bien. Creo que le entran los granos que deberían de entrarle a esta cámara. Así que ahí les voy a dejar este ulefón. Este es el Armor 25T Pro. Ya estoy empezando a revisar los teléfonos en este canal. Para que no interrumpan en nada que hacer. Pero acuérdense que todos los experimentos y las cosas importantes y buenas. Están en NQH. Logo rojo. Y este teléfono se los voy a dejar abajo en la descripción. Alexa, vamos a trabajar. Cuéntenme qué piensan. La verdad es que está muy bonito. Y lo importante es esta cámara thermal. A mí me encantan estas cosas. Así que chequenlo. Cuéntenme qué piensan. Y pues bueno. Recuerden que esto es nada que hacer. Y nos vemos.